Una fuga de gas causó alarma en los integrantes que habitan en esta vivienda. El olor fue tan fuerte que tras percatarse de lo ocurrido, lograron sacar el balón hasta la vereda y evitar una tragedia. Claro, demasiada fuga, por eso nos hemos metido afuera. Llamaba prima gas, pero nada, solución. Llamaba varios, varios, nada, la única opción a los bomberos. La propietaria de este inmueble aseguró que con la rápida intervención de su esposo se pudo controlar la fuga. Mi esposo comenzó a, no sé, ¿qué habrá puesto? Un tornillito para que lo ponga y no salga la fuga. Y el jabón con el agua es lo único. El hecho ocurrió en esta casa ubicada en la manzana A, lote 20, en la urbanización La Arboleda. Miembros de la compañía de bomberos de Víctor Larco, número 224, llegaron a este lugar del incidente. Como pueden apreciar, ya ha estado controlado de la mejor manera por la misma familia. Hemos solamente llegado a poder dar las recomendaciones del caso. Ante el incremento de reportes por estos tipos de casos, los bomberos dejaron estas recomendaciones. Cuando ven que el balón está fugando, lo recomendable es apagar la cuchilla eléctrica, que no haya fluido eléctrico, y sobre todo poder sacar el tanque a un lugar donde hay ventilación, y llamar sobre todo a los bomberos, y también llamar al proveedor de gas, que también tienen equipo para poder controlarlo, tienen algo llamado gas top. Afortunadamente, esta fuga de gas no dejó víctimas ni daños materiales. ¡Gracias!